A pesar del anuncio de que ya operan en el país las 100 universidades del bienestar Benito Juárez, al menos en Michoacán, estado en el que se contemplan 5 de estas, ubicadas en zonas de alta marginación de poco acceso a la educación superior, solo está operando bien la destinada a Zacapu que ya ha sido instalada. Así lo informó el secretario de Educación Alberto Frutti Solís en entrevista exclusiva con Respuesta y Vox FM en que dijo que sobre el resto de estas universidades asignadas a la entidad, es decir, Apolo, Chilchota, Pajacuarán y Tacámbaro no tiene datos y además desconoce si ya han iniciado clase a falta de infraestructura o si están en espacios provisionales por lo menos. Y es que señalo al respecto, tener informes federales de que estas están en proceso de instalación ya que tienen dificultades de encontrar espacios donde desarrollar sus actividades porque están asignadas a lugares inaccesibles de alta marginación donde no hay oportunidad de tener estudios de educación superior ni de encontrar terrenos para ello. A pesar de que sí confirmo que está lista la plantilla de profesores de estas cinco universidades y la currícula. Cabe dar a conocer que cada una de estas universidades ideadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador albergarán de entre 100 a 200 jóvenes como máximo de muy escasos recursos y de zonas marginales. Pero la delegación de los programas federales en Michoacán no tiene el dato exacto de cuántos jóvenes se inscribieron para este primer ciclo escolar cuyo inicio se programó para el 26 de agosto pasado. Mas si hay el reporte de esa oficina de que los edificios serán construidos para el año próximo para lo cual ya hay donaciones de terrenos. Las licenciaturas para estas cinco universidades van acordes al lugar donde se ubique cada uno de los planteles contemplados. De modo que en Aporo se impartirá ingeniería agroalimentaria. En Pajacuarán la carrera de medicina veterinaria y zootecnia. En tanto en el plantel de Chilichota se planea medicina integral y salud comunitaria. En Zacapu ingeniería en desarrollo regional sustentable, derecho, contabilidad y administración pública, ingeniería industrial y en Tacámbaro serán estudios de normal de educación básica. Teresa de la Torre, Respuesta.